Bienvenido a este nuevo programa de Podcastalizando, yo soy Jafé Influenzando que te habla, junto a mí eres el co-host más famoso, más reconocido y más admirado y deseado, él es Erick Rosario. Erick Rosario por aquí, oye, tú sabes que tú dices eso del más famoso y más reconocido y me pasó algo en estas semanas pasadas que una señora me dice, qué bueno que estás aquí, yo te he visto de algún lado, pero no sé de dónde yo. Señora, usted definitivamente ve los podcasts. Porque ella como que, qué bueno que estás aquí y se quedó como que, es que yo no lo conozco. ¿En serio? Ajá, pero ella se sentía que me conocía. Como que fue así bien amigable y yo dije, pues es que ve los podcasts, que nosotros hacemos podcasts, hacemos unos videíos, unas cositas. Y ya, sí, de ahí es. Sí soy el más famoso. Hay gente que me habla de empana. ¿Acho vos? ¿Por qué es la que? Y es como que, ok. Bueno, a mi mano izquierda, a su mano derecha está uno de los representantes y el vocal principal, ¿verdad? Del grupo Almas Puerto Rico. Cuéntame cómo está, que se siente bien. Gracias a Dios, bien y bien contento, ¿verdad? Que me hayan invitado a este podcast, ¿verdad? A hablar de aquí de Watch You. Muy bien. Y a mi mano izquierda, al costado por completo, amigo de Influenzando, parte de nuestra familia, de nuestro hermano. Él es Jorge Cruz, J. Cross. Saludos, saludos. Gracias por la invitación. Aquí estamos una semana más, llegando a sus oíditos, a traerle amorcito a todo lo que usted desea. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente yo puedo decir y hablo y digo, que es lo que nos mueve a todos nosotros. Es como que ese espectáculo, entre comillas, que lo está escuchando, que lo que nos mueve a todos nosotros a ir a un sitio es como ese sitio de la adoración, así que yo voy para allá. Así que hoy vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar sobre cómo surge, qué surge y por qué realmente nos mueve tanto el hecho de ir a una adoración y caer en una adoración realmente. ¿Qué te va a decir algo? No, que iba a mencionar, que cabe mencionar que estamos a dos días de ese encuentro de iglesia que ya se ha vuelto un encuentro de iglesia nacional, hermano. En realidad este concierto para Puerto Rico ha sido una gran bendición. La gente preparándose, tú cuando vas a una parroquia y preguntas por ahí, como mira, compraron un boleto y tú te enteras la cantidad de gente que han comprado boletos. Tú dices, como que hermano, esto se está, esto como que se salió de proporción. En algún momento esto es como que uno siente como que se salió de proporción y ya estamos a dos días de vivir ese encuentro de iglesia y definitivamente allí va a estar el Santísimo. Y pues por eso quisimos hablar de esta temática de la alabanza, el worship, todo eso. Y por eso traímos a nuestros amigos de almas. Cuéntame, ¿qué va a decir? Muy bien. Este, el concepto de almas, ¿verdad? El concepto de worship, realmente el concepto de worship como tal nace en la iglesia protestante y lo que ellos llaman adoración, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que la verdadera adoración es la que hacemos con Jesús Eucaristía y a Jesús sacramentado. De verdad que, mira, yo cuando fui joven, digo, yo soy joven, ¿no? Tengo 37 años, ¿pero qué edad tú tienes? Eh, 22, 22. 22, o sea, son bastante... ¿Estás picando más para allá que para acá? ¿Cuántos más? Unos cuantos. Cuando yo fui joven, yo crecí en una parroquia salesiana. O sea, precisamente los salesianos tan enfocados en la juventud, sin embargo, no fomentaban mucho lo que es la adoración al santísimo. Pensaban que quizás eso a la juventud no les gustaba. Yo lo escucho a ustedes hablando, guau, este, si hay adoración hay que ir para allá. Yo decía, guau, ¿sabes? Se ha hecho camino, ¿verdad? En esa dirección. Y eso es lo que nos vamos a encontrar este viernes, ¿verdad? Allí. Este, Atenas, una gran adoradora, fanático número uno aquí. De ella, una pena que sus canciones son de mujer, ¿verdad? Y a mí, a mí me encanta cantarlas, pero a las mujeres les quedan mejores. Pero estamos, ¿verdad? Adoramos. Y lo más importante, ¿verdad? Que ahorita estábamos, ¿verdad? Aquí backstage hablando. ¿Cómo debemos estar en el momento de adoración? Pues mira, yo creo, yo lo que pienso es que nosotros debemos ser nosotros, ¿no? Porque Jesús dijo, llegará el momento que se adorará en espíritu y en verdad, no importa dónde ni cómo, ¿verdad? Simplemente adorar es reconocer que el más grande es Dios. Sí, no decía que tienes que estar dentro de una parroquia. Por eso, realmente es el corazón, ¿no? Yo puedo tener la fachada que tenga, pero si en mi corazón yo estoy reconociendo que lo que está ahí es Dios y que Él es el centro de mi vida, ya yo estoy adorando. O sea, que realmente, este, sentirme mal, ¿verdad? No, mira, yo les puedo traer aquí, este, ¿qué nos dice Jesús en la divina misericordia, verdad? El diario de Sor Faustina, Jesús nos dice, o sea, las palabras del tú, cuando tú lees eso, tú dices, Él está ansioso porque la gente confía en Él, porque la gente llegue, o sea, es como diciendo, yo di la vida, morí ahí en una cruz y la gente, ¿para qué? O sea, un poco el no confiar, el no ir a la misericordia, para Él es como ansiedad. O sea, se nos hace un poco difícil ver a un Dios ansioso, este, ¿cómo decirlo? Este, sintiendo tristeza. Sediento, es un Dios que está sediento que tú vayas a buscarlo. Porque a veces nos preguntamos, ¿Dios puede estar triste? Y yo decir, pues si Él es la felicidad, Él puede estar triste. Y tú lees el diario de Sor Faustina y tú dices, pues sí, está triste porque, por esos pecadores que Él quiere recibir, que Él tiene un corazón con las gracias que necesitan para poder salir del pecado, para poder ser santo, sin embargo, no lo aceptan. Él le dice a Sor Faustina, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué confías en mí? Ve tantas veces puedas para que, y con eso consolarás mi corazón, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando adoramos. Nosotros lo que hacemos quizás un poco en ese momento que Jesús estaba en la cruz, que Jesús estaba muriendo, ¿verdad? Este, recibiendo los males que recibió, ser un bálsamo. O sea, en ese momento Él contempló toda esa iglesia que la adoró y toda esa iglesia que la aceptó como el Rey de Reyes, ¿verdad? Me llama la atención que mencionaste que el worship como tal surgió de la iglesia protestante. O sea, la palabra worship. Sí, sí, como que se la popularizaron. Adoración escarística, exacto. Pero yo entiendo que hay personas que piensan, por ejemplo, partiendo de, de, como ya fue, ahorita explicaba, que si uno, uno, tú pones la promoción, va a ver adoración escarística, a ver la hora santa, pues la gente dice, hermano, pues eso va a estar bueno, va a estar brutal. Y quizás van detrás de, de la emoción que, que pasa cuando tú no, cuando tú no recurres mucho a esto, a este tipo de actividad de adoración escarística. Porque yo pienso que, pues, ese encuentro siempre la primera vez o, o si no lo va a ser tan seguido, siempre va a ser de impacto. Pero cuando ya tú reconoces que, eh, para la adoración no necesitas la emoción, ya tu espiritualidad va creciendo. O sea, que no vas detrás de esa emoción, sino tú vas detrás de ese encuentro real. Con Jesús. Exacto. Con Jesús. En verdad, lo que yo puedo visualizar, ¿verdad? Dentro de lo que uno va trabajando en la evangelización y nuestra vida individual, ¿verdad? Nuestra vida religiosa, ¿verdad? La íntima. Hay personas que ciertamente dentro de él, militamos dentro de la iglesia y ya tenemos un conocimiento, una formación de lo que está realmente ahí. Y por eso también tenemos esa apertura. Pero Jesús, ¿qué hacía, verdad? En su ministerio, aquí en la tierra. Siempre había un encuentro, ¿verdad? Y estos, y estos eventos, ¿verdad? Propician a ese encuentro. No necesariamente una persona debe de conocer o reconocer la presencia real de Cristo ahí, ¿verdad? En lo que estamos hablando que es la adoración escarística. ¿Verdad? Pero va a provocar, ¿verdad? Ese ambiente de que esa persona experimente algo, ¿verdad? Que pudiera ser, ¿verdad? Dentro de las emociones porque somos seres humanos, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Hace un todo. Pero los que estamos realmente también reconociendo que es presencia real de Cristo, muchas veces no la adoramos de la manera correcta tampoco y ni nos atrevemos o no nos damos la oportunidad. Entonces, ¿cuál es la exhortación? ¿Verdad? Que podemos hacerlo, ¿verdad? De la manera, como decía aquí el hermano, de que nos diste nuestro corazón y la necesidad que tenemos en ese momento. Pero, darnos la oportunidad, ¿verdad? A que ese encuentro se dé. Sí, yo pienso que, partiendo de la... Erick me quitó el punto de la de worship. Sí, como que el worship es rendir un culto, realmente. Y ya como que hay muchas personas que escuchan estas palabras como yo, eh, espérate, no, no, yo no voy para allá, yo no voy para allá. Y el worship, la palabra, sin duda alguna, se ha popularizado por la iglesia que es no católica. Y el hecho de retomarla, retomar la palabra porque una palabra, o sea, es una palabra, tú puedes utilizarla como tú quieras. Es que es un término anglosajón, pero no necesariamente es, o no es de la iglesia, ¿verdad? Porque se acostumbra a utilizar más en otro tipo de denominación. Pero en Estados Unidos tú puedes escuchar esa palabra en la oración eucarística. Pero también es, eh, dentro de los que somos conservadores, también hay una manera de llamarle para, ¿verdad? Que también llame la atención a ciertas personas que están familiarizadas a este tipo de lenguaje. Exacto. Sí, yo creo que es por eso. Es por la, por hacer la promo un poquito más llamativa. Correcto. Que le posee, worship night. Y que no, está mal. Y anda, que brutal. Inclusive, hablando de almas, ellos hacen todo, siempre que va a haber un worship, siempre una promoción, como si fuera un concierto o un evento. Exacto. Que debe ser así. Claro, claro. Yo estoy siguiendo a un mentor, ¿verdad? Se llama Alonso Barbosa y él dice esto. Cuando tú vas a enamorar a una mujer, ¿verdad? Tú no vas y le dices de primera, tú tienes que ser mi novia porque yo soy el mejor novio del mundo y te va a decir qué loco este. O sea, pues la iglesia no la podemos presentar así. No, la iglesia católica es la verdadera. Si tú no estás aquí, te vas a condenar. No, tenemos que suavizar el camino y eso, proporcionar un encuentro. Sí, hacerlo más atractivo realmente, que es como que con lo que nosotros estamos trabajando también un poco, como que mira, nosotros somos personas normales, pero chéveres, ¿entiendes? Católicamente. Es un estilo de vida. O sea, y si no se desencuentro, ¿cómo luego vamos a celebrarlo correctamente? Exacto. A ver, él dice, él dice, si tú te enamoras del novio, de la novia, ¿verdad? Te calas, ¿verdad? Esa es la palabra venezolana. Te aguantas al suegro, te aguantas, aunque no lo aguantes, pero por ella te lo aguantas. Eso mismo, es enamorar a la gente de Jesús, ¿verdad? Y de Jesús eucaristía, porque eso es lo que nos, ¿verdad? Como católicos nos distingue. Y de María, ¿verdad? Si están enamorados de eso, se aguantan al vecino, se aguantan al sacerdote que te cae mal, la señora que te está diciendo. Inclusive históricamente hay mucha gente que no... Bueno, mira, Jorge le abre los ojos. Pues es verdad, hay gente en la iglesia que al sacerdote le cae mal y se cambian de iglesia porque al sacerdote le cae mal. O por el coro. Ajá, o por el coro. Ese coro desafina, a mí no me gusta. O la historia. No estoy prejuiciando, ¿verdad? Porque me identifico yo y digo, ¿cómo, verdad? Pero no puedo... ¿Cuánta gente no es católica porque las cruzadas, porque la historia de la iglesia nada más? ¿Y qué tiene que ver eso? Nosotros ya no creemos eso, ¿sabes? Y para alguien que va a ir, que se supone que... Si hoy estás viendo el podcast, hoy miércoles. Hoy. O lo compras mañana. Es decir, si estás hablando que si lo compras jueves, créame que queda poquitos boletos. Pero para esa persona que queda poquitos boletos que le va a comprar la obra, o al que ya las compró, ¿qué sugerencias les podemos dar si usted no es católico? Porque, vamos... No pierda el hilo, pero iba a decir, está bien, somos fanáticos de Atenas, pero Jesús Eucaristía no viene siendo el complemento. El complemento que le estamos trayendo es Atenas. Exacto. La música. La música de ella es lo que le estamos trayendo como complemento, porque Jesús Eucaristía es lo más importante en ese momento. Estamos haciendo un movimiento de iglesia nacional para que se reúnan... Y en lo espiritual también nos lleva a un... Es una guía, ¿verdad? Es algo agradable. Tú lo absorbes, ¿verdad? Lo acoge agradablemente. Y eso te enfoca, ¿verdad? Que es lo que va a pasar allí. Es a dirigirte a lo que realmente se le está cantando. Exacto. Mira, a mí me pasó, y ahora vuelves con lo que te digo, a mí me pasó que en un momento en el coro, pues me unieron a un coro de jóvenes y me tocó cantar. Yo no canto, pero yo decía, sí, pues si me llegó la oportunidad, pues canto. A mí no me molesta, ¿me entiendes? Y esa canción, que no la recuerdo ahora, ¿verdad? Pero esa canción, siempre cuando la ensayaba, yo decía, ¿cómo va a ser ese momento cuando yo esté encontrado con Jesús Eucaristía ahí? Y ya, no, pero ya se me pararon los pelos cuando la ensayaba. Y cuando tocó el momento, yo no la pude cantar. Porque estaba llorando, ¿sabes? Como que fue un momento demasiado emocionante y uno dice, uno tiene que prepararse para estas cosas. Sí, oye, me trajiste a la mente, cuando estábamos ensayando para los worships, pues nosotros estamos poco a poco conformando la parroquia, un equipo, ¿verdad? Para cada vez hacerlo más organizado, ¿verdad? Que eso hay que hacerlo. Entonces, pero quieren hacer el worship práctico antes del ensayo. Yo decía, mira, hay cosas que no se ensayan. Hay cosas que salen ahí, el Espíritu Santo te llena. Sí, se manifiesta. Mira, a mí me salió una vez hasta hacer silencio. Y ahí es que el del silencio mejor se... O sea, que el worship trae muchas cosas. Y estoy seguro que también va a haber momentos de silencio el viernes, estoy seguro. Yo digo que es el carisma de cada individuo, ¿verdad? Hay personas, personas. Yo por lo menos soy una persona que me gusta hacerlo en silencio, pero hablabas del ensayo. Recientemente tuvimos unos ensayos con Will y en el mismo ensayo empezamos a adorar, a cantar y a dar tonadas y que surgieron ideas para luego, para ese momento. Y yo digo que dependiendo del carisma de la persona, como él quieras, ¿verdad? Tú decías, el corazón, lo que tú quieras hacer, es válido, ¿sabes? Y es adoración. Bueno, volvemos con la sugerencia. Ahora sí. Sabemos que el hecho de que Atenas sea católica no significa que una persona que no sea católica la escuche. Es una persona que es un artista que se difunde por todas las cosas. Es una voz privilegiada. Es un hecho. Tiene una voz privilegiada, ¿sabes? Y el Espíritu Santo la usa. Y para mí es necesario o pienso que es necesario que, entonces, alguna persona que no vaya a... que no sea católica, que vaya al concierto, que nosotros le digamos como que, espérate, tú puedes ir así, y yo creo que ahorita empezaste a hablar sobre el tema, como que tenemos que ir tal como somos. Entonces, ¿qué usted recomienda a una persona que no es católica cuando vaya a ser en el momento de adoración? Que si no, algo no va a pasar, ¿sabes? Algo que ya todo el mundo sabe que va a ocurrir. Bueno, yo les recomiendo que vaya como es y que vaya dispuesto a recibir porque seguro va a recibir. Mi experiencia, hemos invitado a otros hermanos, ¿verdad? Que han participado con nosotros en eventos eucarísticos, ¿verdad? O celebraciones, ¿verdad? De la misa. Y ellos tienen su manera. Levantan su mano, cantan al cielo. No necesariamente van a adorar a Jesús como lo podría hacer un católico, ¿verdad? Lo que es el santísimo sacramento del altar. Pero van a adorar a Dios, ¿sabes? Dios es tan perfecto que para cada uno de nosotros se entrega de una manera especial, ¿verdad? Y según como nosotros lo podemos asimilar. Dios Padre, Dios Hijo, ¿verdad? Que se hace presente en la Eucaristía y Dios Espíritu Santo, ¿sabes? Allí también va a estar el Espíritu Santo y tenemos que, ¿verdad? Avalar eso. Me parece súper que dijera eso lo de las manos. Yo creo que al final del día se trata de uno ir receptivo a lo que vaya a ocurrir ahí. Arrodillado, cantar, llorar. Y de ser lo de las manos. Y yo pienso, y pienso que algunos católicos ven la opción o la manera de alzar las manos como que eso no lo podemos hacer nosotros. O sea, hay muchas personas que dicen como que eso yo no lo puedo hacer porque eso no lo hacemos los católicos. Pero que también es posible. Bueno, sí, sí. Porque te convives. Sí, lo hacemos. Sí, o sea, hay gente que lo hace, pero hay personas que le dicen como que eso no es bien. Pero hay personas que buscan el seguidor de hacer un milito como que, ah, eso lo hace el X o Y de la denominación. Exacto. Y eso está incorrecto, ¿verdad? Exacto, eso es incorrecto. Si vamos a la, ¿verdad? A la religión judía. Nosotros somos judeo-cristianos, ¿verdad? Los hebreos, toda esa gente danzaban, que no hacían, ¿verdad? Baja una celebración del Camino Anticontumnal, es así, es danza, es un momento muy carismático. Claro, claro. Sí se hace, los católicos. O sea, en global sí se hace. Es contemplativo, hay de todo. O sea, tú no te sientes cómodo. Una vez a mí me pasó en una, en una, ¿cómo se llama esto? Lo que hace Santa Bernadita, la, este, ¿cómo? La convivencia. Una convivencia. Entonces, había un momento de adoración y, pues, a mí me nació levantar las manos y yo dije, fue como que salí del clóset, ¿sabes? Porque realmente, ajá, ajá, fue como que levanté las manos y recibí el Espíritu Santo y fue, fue brutal, ¿sabes? Fue, fue una emoción brutal, porque dentro de también esas emociones te impactan, ¿sabes? Es un todo. Volvemos a lo mismo, si sale del corazón, espíritu y verdad. Ahora, lo más importante, yendo al punto de ir a FED y la preocupación real, ¿verdad? Y prepararla a los que nos están viendo, a lo que va a suceder allí, usted no vaya a mirar en el hermano a ver cómo lo hace. Exacto. Y a juzgar o a criticar. Usted enfóquese en usted. En usted esa relación. En este momento es para usted con el Señor. Es lo más importante. Es porque si, si imito, ya no sale del corazón. Cambio. Eso es que tengo que ser yo. Mira, y aprovecha usted si está viendo el podcast y conoce gente que no son católicos, claro que puede ir, todo el mundo puede ir para allá. Por algo es centro de convenciones, para que usted lleve a todo el mundo, a las personas que no están acostumbradas a ir a... Un lugar intermedio. Sí, para mí es súper importante que eso ocurra. Tenía algo en mente que se me acabó de olvidar muy completo y perdí la línea, así que no recuerdo lo que era. ¿Qué te parece? ¿Tú decís la idea? No, no, no. Que hay que prepararnos para ese encuentro y el lugar es propicio para eso. O sea, el lugar es propicio porque tú vas a ver gente de... Todos somos puertorriqueños, vamos a decir que todos somos de aquí, de la isla, pero imagínate en el cielo, todos de distintas partes, todos de distintos países, diferentes personas de distintos lugares, vamos a estar allí por una misma razón, que es la adoración. Y pues Atenas, Dios la usa para guiarnos en ese momento, como también utiliza al Ministerio Almas en el momento cuando vamos a la parroquia de ellos o cuando ellos hacen su evento. Yo creo que el punto más importante aquí es no ponerle limitaciones a Dios. Dios se manifiesta de la manera que Él quiere, en donde Él quiere y se hace presente entre nosotros como Él quiera. Por eso es para todos, porque hay el espacio, ¿verdad? No es como tú decías ahora mismo en el cielo, un salón de católicos, un salón para adorar a Dios. No, no. Y como con una vista, ¿verdad? Es como ir a un juego de pelotas y estar en una suite, ¿verdad? Y de una manera, un cristal diferente tú ves al juego. No, no, no. Eso no es así. Es un pueblo. Somos hijos de Dios y Él ha creado para cada uno de nosotros una manera de cómo manifestarse. Sin duda alguna. No, y el nombre del concierto, todo es tuyo. O sea, eso es lo que tenemos que ir, entregarle todo lo que tenemos. Pues vamos con la información de Almas, del evento que estamos planificando por ahí. Claro, claro. El concepto de Worship de Almas, pues nosotros estamos como que trabajando un concepto todavía. Estamos en oración, haciendo equipo, manteniéndonos mensualmente. El próximo va a ser el 22 de noviembre y a mí se me ocurrió invitar a esta gente que son tremendos talentosos. Nos tiramos pescados. Pío forzado. No, y aquí me dijeron que sí, así que los esperamos el 22. Y vamos para allá, vamos para allá. Y ahora se ha terminado. Mira, el concepto nació, ¿verdad? Enfocado, la base bíblica es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, ¿qué nos dice? En el camino he ido meditándola varias veces y hay dos veces. O sea, el mismo Jesús no las explica, ¿no? No tenemos que interpretarla. Y hay una interpretación donde está el sembrador, está la semilla y está el terreno, ya sea pedregoso. Ya la saben, ¿verdad? La parábola. Pues hay una explicación donde nosotros somos la semilla. Vamos a decir así. Hay una explicación donde la semilla es la palabra. Y el terreno es el corazón donde va a caer la palabra, ¿verdad? Ese corazón puede estar lleno de heridas, puede estar endurecido por falta de fe, por lo que sea. Si es terreno fértil, esa palabra va a dar fruto. Pues, ¿qué es lo que hace el worship? El worship intenta, ¿verdad? Desde un principio, preparar ese corazón, tratar al principio de sacar, sanar heridas, sacar cualquier duda que tenga la persona, motivarla, para en su momento entonces, entrar a Jesús en Eucaristía. Y entonces que sea él el que como palabra, como semilla, entre en ese corazón. Tú sabes que partiendo de todo esto que estás hablando, siempre, o casi siempre, en mi experiencia, hacen los worship después de misa. Sí, sí, sí se puede, sí se puede. Pero, pero, si uno empieza el worship, estás preparando el terreno para recibir la palabra. Exacto, exacto, sí. ¿Me entiendes? Es como que se debería hacer al revés, debería hacerla. Como ellos últimamente están haciendo los viernes, porque el grupo de jóvenes Renacentur, que es de la parroquia del Padre Carlos, pues se reúnen los viernes. ¿Parroquia qué? Del Padre Carlos, parroquia Santa Teresa de Jesús con el Padre Carlos. En Bayamón. En Bayamón, Bayamón. Este, Renacentur, pues es el grupo de jóvenes, y el día que ellos se reúnen el viernes, entonces aprovechamos ese día, el último viernes cada mes, y hacemos. Ok, como que hacen el merch. En noviembre, el último viernes, después de San Guido, entonces lo vamos a hacer el 22, que es el viernes. Exacto. Pero, ¿qué pasa? La otra interpretación, ¿verdad? Ajá. Que estaba hablando, ya pone, la semilla es Cristo. No, perdón. La semilla somos nosotros. La semilla somos nosotros. Y el terreno es Cristo. Entonces, esa semilla, no solamente, primero tiene que entrar la palabra en nosotros, y que nosotros tengamos un corazón fértil, ¿verdad? Un terreno fértil. Pero segundo, que también es importante, no es que son dos interpretaciones, ¿cómo se dice? Como tú lo podrías ver. Contradictorias. Ajá, lo que quisieras. No, se complementan. En una es para mí, y la otra es, si ya yo soy semilla, tengo la palabra, tengo que estar insertado en Cristo. Él es el terreno fértil. El sembrador y la vid. Ajá. Cuando salimos de eso. Ahí, en esa segunda, el sembrador es el padre. Nosotros somos la semilla y Cristo es el terreno. Si nosotros estamos fuera del camino, el enemigo, pues, entonces puede hacer lo que le dé la gana. Pero si nosotros estamos en el camino, el amigo ahí no entra, porque él no se lleva con Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ya más o menos expliqué lo que es el formato, sin decir mucho. ¿Qué parte le tocaría a Influenzando? Pues, ese, desde el inicio, ¿verdad? Ir motivando, ayudar en la motivación para que esas personas, ¿verdad? Pues, vayan cambiando ese corazón de tal manera que cuando venga Jesús, ¿verdad? Y es un complemento con la música y todo eso. De tal manera que cuando llegue Jesús, realmente ese corazón esté, dame lo que necesito. Exacto. Haciendo un análisis, ¿verdad? Sobre eso. Dentro de la Eucaristía, ¿verdad? Que tú mencionabas. O sea, deberíamos de prepararnos antes de recibirlo, ¿verdad? De comulgarlo, como le llamamos a la acción, ¿verdad? De comulgar a Cristo. Hay parroquias, ¿verdad? Hay parrocos que sí provocan ese momento de oración, ¿verdad? Después de la consagración, a Jesús adorarlo con la música, los cánticos, de la manera que el pueblo quiera. Y luego de eso, pasar a la comunión. Es un evento que es importante, ¿verdad? Que se haga propicio dentro de la misa porque es prepararnos a lo que vamos a recibir, ¿sabes? Claro. Desde el principio de la misa, ¿verdad? Nos estamos preparando. Pero en ese momento yo creo que es algo, ¿verdad? Más fuerte, ¿verdad? Como yo decía, de liberación para nosotros estar preparados para... Es el momento crucial donde estamos realmente teniendo un encuentro literal porque estamos recibiendo a Jesús. Cara a cara. Nosotros tenemos tres formas de encontrarnos con Cristo, ¿verdad? La palabra, la Eucaristía, los sacramentos y el pueblo. Nosotros, la iglesia, ¿no? Pero la más fuerte, la más literal, como estaba diciendo, pues es la Eucaristía, ¿no? O mejor, la vida sacramental en su totalidad. Ahí está. Bueno, como les recordamos, compre su taquilla en tcpr.com o si tenemos 5.000. George me lo recordó estos días. Así que vaya, compra su taquilla. Y si no ha comprado, recuerde que esto va a ser una experiencia de mucha bendición en la cual, literalmente, Dios nos va a dar todo de él a nosotros. Y nosotros también, a su vez, tenemos que decirle todo es tuyo, señor. La producción me adelantó que si usted no pudo ir a Tcpr allí en Plaza de América o en los distintos puntos, si no sabe usar el teléfono, van a haber boletos disponibles. Lo que sí no sabemos es cuánto, porque, pues, se pueden acabar antes de tiempo. Pero usted puede también llegar allí y va a poder comprar su boleto con la gente de Ticket Center. Sin duda alguna, George, ¿dónde le podemos conseguir Sarmista Record en Facebook? Sarmista Record en Facebook o a través de la página de Google Sarmista o Jorge Cruz. Como quieran. Estamos ahí activos siempre. O si no, para través de Influenza Alma. Alma, ¿dónde lo buscamos? Alma, pues, está su página en Instagram. Es el único. Ok. El más peor. Claro, también puede cualquiera que pueda, que quiera invitarnos a 787-691-5318 con Carlos Humano. Muy bien. Exacto, que algo, es un movimiento que sale de la parroquia también. No es como que, ah, que simplemente se quedan ahí. Ya tenemos algunas invitaciones. Bautizados y enviados. Estamos así, sí. Y a nosotros, bueno, buscas como Influenzando, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, bajo todas las maneras de buscar en la plataforma, estamos en Influenzando. Así que recuerde hacer Viral a Jesús. Y esta es la conversación que usted no tuvo después de la misa.